Y ahora con... El reencuentro de dos continentes, unificando conceptos. Séptimo Congreso Internacional Médico-Científico y Desarrollo Empresarial, CISDED. Volvemos a la presencialidad con nuestro afamado congreso, pero ahora en Torre la Vega, Cantabria, España. Nos acompaña en esta oportunidad la doctora Gina Robinson. Ella viene desde Honduras. Ella es una médica especialista en medicina del deporte, nutrición y un estilo de vida saludable. Un fuerte aplauso para la doctora Gina, por favor. Eso. Y nos va a hablar de Mira Cómo Pierdo. Una historia maravillosa. Muchas gracias, doctor. Bienvenida, doctora Gina. Bueno, respiro para poderme calmar. Yo creo que nadie ha dicho que pararse aquí como que a uno le tiemblan las canillitas. Yo sí me voy a expresar. Bueno, vine para hablarles sobre mi programa de pérdida de peso. Se llama Mira Cómo Pierdo. Y voy a tratar de poderme condensar a lo sumo. Les voy a decir que las diapositivas están estrictamente distribuidas, de modo que yo les puedo expresar que es Mira Cómo Pierdo en la mayor cantidad de tiempo posible y en la menor cantidad de diapositivas posibles. Y quiero contarles que Mira Cómo Pierdo es un programa de pérdida de peso que está diseñado para poder lograr una meta de pérdida de peso utilizando todas las herramientas posibles. ¿Cuántas personas, no sé si a ustedes las mujeres o los varones les ha sucedido, que han intentado perder peso y han intentado una vez, otra vez, otra vez, otra vez y nunca han podido? Bueno, Mira Cómo Pierdo está diseñado para este tipo de personas y eso no como comercial. Pero quiero decirles que tiene dos modalidades, Mira Cómo Pierdo. Una modalidad de competencia que aquí cada persona asume su reto y también es una modalidad de campamento porque yo vivo en una ciudad pequeña, turística, bonita y con una cantidad de paisajes espectaculares para que nosotros podamos hacer actividad física y poder iniciar nuestra vida fit, por decirlo así, en un entorno agradable, bonito, saludable. Empiezo con Mira Cómo Pierdo campamento. Pero primero quiero contarles que Mira Cómo Pierdo tiene tres pilares fundamentales. Y uno de ellos es el sacrificio, el otro es la disciplina y el otro es la perseverancia. ¿Por qué estos tres? Porque para que nosotros podamos tener una pérdida de peso efectiva, tenemos que pasar por un sacrificio en la restricción calórica, por una disciplina en tener que cumplir tanto la dieta como la actividad física y por una perseverancia que significa hacer las cosas que se tienen que hacer, se quiera o no se quiera. Tenemos, yo soy médico, deportista desde los 13 años, tengo 43. Y también soy amante y fanática de la nutrición. Saqué mi primer diplomado cuando estaba creo que en cuarto año de medicina y amo mucho la nutrición. Entonces, de aquí, conjuntando todo lo que yo he aprendido, tanto en mi actividad física como lo que he estudiado de nutrición, si me dicen por qué estudié nutrición cuando estaba en cuarto año de pregrado, bueno, porque yo era físico-culturista. Y en nuestro país, las dietas que daban para los físicos-culturistas eran muy carentes. Y pues uno que es medio intenso, pues estar con pollo hervido todo el día, era como no hacer nada más que comer pollo hervido. Entonces, desde ahí es que yo empiezo, estamos hablando más o menos como desde 1999, a empezar a jugar con las cosas de nutrición. Y he aprendido que la mejor forma de poder llegar a tener una muy buena calidad de vida es con una alimentación saludable, que eso no es nada nuevo. Entonces, nos concentramos en actividad física, una evaluación médico-nutricional y tomar también en cuenta el aspecto psicológico, que eso es muy importante. Para hacerles una comparación, esta paciente, ella empezó, llegó como desanimada, sin ganas de nada, deprimida, decaída, como los que son especialistas en nutrición saben, suelen llegar los pacientes, pero muy determinada a poder cumplir su meta. Y la pongo a ella porque ella es un firme ejemplo de lo que es sacrificio, disciplina y perseverancia. Bueno, nos concentramos en una evaluación médica completa, revisamos un perfil lipídico, hacemos una historia clínica completa, un examen físico completo. Y si el paciente tiene alguna morbilidad, alguna patología de base, nosotros no tocamos la patología, nos concentramos exactamente en lo que es la nutrición, tomando en cuenta la patología que pueda tener el paciente, ya sea diabético, hipertenso, dislipidémico, que son las más frecuentes que yo miro en mi clínica. Pero si hay otras, pues también se toman en cuenta aquí en el programa. La evaluación nutricional completa, se sube la paciente a su impedancia, se le toma su estatura, su antropometría completa. Y también hacemos una evaluación del estado físico. Aquí en el estado físico siempre tomamos en cuenta la resistencia que pueda tener el paciente, la fuerza que pueda tener este paciente, y también el tiempo que tenga este paciente de haber dejado la actividad física. Si es alguien que nunca ha iniciado actividad física, esa es una preparación. Si es alguien que tal vez tenga tres, cuatro, seis meses de haber dejado su actividad física, ese es otro tipo de trabajo. Y si es alguien que ha tenido la costumbre de muscularse, ese es otro tipo de trabajo. Entonces, por eso es muy importante para nosotros la evaluación física. Tenemos herramientas para que nos podamos sentir motivados a la hora de trabajar. Y nuestras herramientas son un folder de trabajo que tiene una ficha de evaluación. Tenemos un diario de comidas, una hoja de tareas, una camiseta, una toalla y un chocolate, que ya les voy a explicar para qué es el chocolate. Todas estas herramientas, tanto el folder, la toalla, la camiseta, el diario de comidas, y que lleven su mira cómo pierdo, es una forma para que la persona se pueda empoderar de su proceso de pérdida de peso. Cuando nosotros nos concentramos, yo escuchaba, yo aprendía algo hace tiempo ya, que me decía que donde yo pongo mi energía, ahí es a donde yo voy a ver mi resultado. Entonces, nosotros tratamos que la gente pueda poner toda su energía en su proceso de pérdida de peso. Por eso es que andan identificadas, viven, comen y duermen y sueñan, mira cómo pierdo. Hay pacientes que me dicen, doctora, yo no puedo romper la dieta porque cuando yo miro la cara de Robinson, cuando voy a comer algo que no es correcto. Y eso es lo que andamos buscando, comida como pierdo. Tenemos una evaluación semanal, y aquí es a donde nosotros creo que hemos generado la diferencia en nuestro país, específicamente en mi ciudad, porque vivimos en una ciudad pequeña donde no hay costumbre a una buena alimentación o una alimentación balanceada, donde no hay costumbre a actividad física, y nosotros decidimos romper brecha en ese sentido, generando en primer lugar educación. Y con las evaluaciones semanales, lo que vamos consiguiendo es poder generar educación en nuestra población. Y déjenme decirles que a lo largo de los 12 años que llevamos nosotros trabajando en la ciudad de Tela, hemos obtenido resultados sumamente impresionantes. Yo quiero contarles que hay personas que decían, no, yo con las claras de huevo no voy, y con la papaya no voy, con la piña no voy, que son los alimentos que son propios de nuestra zona, y que por lo tanto son base de nuestra alimentación, que al principio decían, no, y a mí esas cosas no, y que ahora son base de su alimentación, y que nos vienen a nosotros a favorecer grandemente, a poder generar un vaciado rápido, y poder acelerar un poco nuestro metabolismo, y también obtener los resultados que nosotros andamos buscando. Bueno, en el mismo sábado hacemos un pesaje, podemos utilizar varios escenarios de nuestra bonita ciudad. Aquí en las diapositivas les puse, por ejemplo, el parque Lancetilla, que es uno de los parques emblemáticos que tenemos en la ciudad. También tenemos la actividad física que se realiza el mismo sábado, las evaluaciones, el llenado de la ficha que los mismos pacientes aprenden a llenarla, y también el desayuno de ese mismo sábado se los proporcionamos ahí para que ellas, entre ellas mismas, puedan interactuar. Es importante también que tenemos un chat, y ahí en el chat cada participante va poniendo el día que hizo su actividad física, qué fue lo que comió, si llevó comida al trabajo, si no llevó comida al trabajo, y me gusta la foto de arriba con esas tres personitas ahí, porque son señoras que nunca en su vida habían hecho ejercicio, y que ellas creyeron que jamás iban a hacer ejercicio, incluso una de ellas llegaba a hacer ejercicio en falda. Y ahora ya ellas tienen su propio club, ya se toman sus fotos, escriben en el chat, y pues realmente que son los resultados que nosotros andamos buscando, y por eso nos fuimos para esa ciudad. En cuanto a la alimentación, pues nosotros, nuestra base de alimentación es una alimentación saludable, sana, que incluye a todos los alimentos básicos, carbohidratos, proteínas, grasas, oligoelementos, pero quitándole ese componente de calorías extra que realmente nuestro cuerpo no necesita, pero que también tiene que verse agradable, tiene que saber rico y tiene que ser nutritivo. Nuestra actividad física va de acuerdo a la capacidad del paciente, si es una persona que nunca ha hecho, se le dicta un plan de ejercicio, si es una persona que medianamente ha hecho, se le dicta otro, pero todo esto dentro del mismo plan. ¿Qué significa? Que dentro, por medio del chat, la persona me va diciendo, yo esto no lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, y de una forma muy personalizada vamos nosotros logrando diferenciar el mismo plan de ejercicio, irlo seccionando y dejándolo adecuado para cada persona. También, algo que acabamos de incorporar nosotros, bueno, las conferencias siempre habían estado, son herramientas que nos sirven a nosotros para poder realizar los cambios permanentes en el estilo de vida de las personas, que es lo que nosotros andamos buscando. Y algo que acabamos de incorporar ahorita es un psicólogo que nos va a ayudar a nosotros a detectar algunos problemas que por la naturaleza de mi profesión, que es la medicina, ya más o menos uno tiene idea, pero que no es lo mismo que un profesional le diga exactamente cuál es el problema del paciente y de esa manera ellos puedan abordar su problema psicológico para poder los cambios, los resultados obtenidos en Mira Cómo Pierdo, poderlos hacer permanentes. No trabajo sola, trabajo con el hombre más guapo del mundo desde mi óptica. Mi esposo, yo soy la cara de la compañía, pero él es el que me motiva, el que me dice hay días que yo ya no puedo y me dice, ay, dele, usted puede, y usted por qué está tan callada, si usted no es así. Y trabajamos en lo mismo y el hecho de que podamos trabajar los dos haciendo lo mismo es lo que a mí me permite poder estar aquí hoy compartiendo con ustedes. Al final de la temporada, bueno, el programa se le dicta una meta al paciente. El paciente tiene que presentar su hoja de tareas, su diario de comida, tiene que llegar temprano y tiene que bajar de peso. Si no me cumplen esas condiciones, por cada cosa que no cumplan, tienen una penalidad económica. ¿Se acuerdan que al principio les dije que íbamos a utilizar todas las herramientas habidas y por haber? Bueno, eso nos ha funcionado mucho porque la gente se siente presionada y el éxito de nuestro programa es porque la gente, por condición psicológica, sabemos que si no estamos metidos bajo presión, no vamos a ver resultados. Y la gente se siente presionada, pero también se siente motivada. Al final, tenemos una gala, una ceremonia de premiación a las personas más sobresalientes. En realidad, premiamos a todos porque el hecho que asuman el reto, que es un reto personal de ellos contra ellos, los premiamos a todos, pero hay algunos premios específicos. Premiamos la perseverancia, la disciplina, el sacrificio, el primero, el segundo y el tercer lugar. Y el primer lugar que haya cumplido su meta y la haya rebasado por cinco libras, se lleva un premio en metálico. Y les voy a decir que ya bastantes pacientes me han ganado el premio. Y, bueno, hoy me genera mucho placer. También contarles que en la foto de arriba están mis mayores colaboradores, que son mis muchachitos, que, pues, es una empresa familiar. Ellos solitos se incluyeron, ellos solitos se preparan para la final de Mira Cómo Pierdo. Y ellos solitos se asignan su asignación. Ellos dicen, mamá, yo voy a entregar los premios. Somos una familia. Mira Cómo Pierdo es una familia. Quiero presentarles así, rapidito, este caso, que aquí donde está circulado en Celeste, esta era mi paciente, pero era una señora que siempre había estado en Mira Cómo Pierdo. Ella estuvo como en cuatro Mira Cómo Pierdo a lo largo de los 12 años, pero nunca le había puesto importancia realmente a Mira Cómo Pierdo. Hasta que por cuestiones de salud, como una hernia residivante que tenía, se vio, le sugirieron los médicos poderse hacer una abdominoplastía, obviamente ella tiene la capacidad. Entonces, decidió no seguir la nutricionista del cirujano plástico, sino que meterse a Mira Cómo Pierdo otra vez. Pero la diferencia es que esta vez lo cumplió como tenía que ser. Y al final de la temporada, ella logró reducir 34 libras, pero lo más sorprendente de todo es que el porcentaje de grasa que ella perdió fue mayor que el promedio que pierden los pacientes de la nutricionista de la cirujana plástica y que el valor, que el estado nutricional de la paciente era óptimo para la cirugía y que después de la cirugía, ella se pudo recuperar a un cuarto del tiempo que normalmente se recuperan sus pacientes. Todo esto, pues, yo lo tengo como en suspenso, yo no le puedo decir esto es concreto porque es lo que la paciente me dijo, llegó desconsolada, llegó casi llorando a mi clínica y me dijo, la doctora me dijo esto y esto y esto, ya no me tienen que poner aquí, ya no me tienen que poner allá, me dice que ya estoy óptima para la cirugía y me dice que si yo sigo así, voy a recuperarme rápido. A la semana ella ya estaba dando función después de su cirugía. Así fue ella al principio, así fue ella al final. Y lo más importante de todo que ella dice, doctora, yo nunca jamás vuelvo a ser gorda porque ser gordo es terrible. Y es porque ella sufrió mucho estigma con este problema. Ya para irme, ya para irme, quiero decirles que nosotros nos sentimos muy orgullosas en la ciudad de Tela porque tenemos el gran gimnasio verde. Afortunadamente con el tiempo de preparación que yo tengo en cuanto a la actividad física y no lo digo por presumir, podemos aprovechar o podemos darnos cuenta que tenemos un país privilegiado. Este es el Parque Nacional Ancetilla, una reserva, es una reserva biológica y tenemos ahí en Ancetilla tanto para hacer cardiovascular como para hacer también clases de relajación que pareciera, bueno, ustedes tienen que ir para verlo, difícilmente yo se los puedo expresar. Tenemos también el Punta Sal, bueno, Tela está dentro de una bahía y esta es una playa llamada Punta Sal, para llegar ahí hay que ir en lancha. A veces tenemos el privilegio de ver delfines en el camino para poder llegar ahí. Un muy buen sitio para poder hacer actividad física, para poder dar un poquito de trabajo de fuerza trabajando en el mar sin tener que utilizar una pesa y también disfrutar de lo bueno que ofrece la naturaleza. Tenemos la Punta Hisopo, que es, este ya es en río y aquí pues, como ustedes ven en la figura de abajo, acá usted tiene la oportunidad de poder hacer kayak y este nosotros lo utilizamos como un trabajo para el tren superior. Acá tenemos, esto es una, aquí se conjunta el mar con el río. Esta se llama la Laguna de los Micos, se llama laguna porque cuando la barra se cierra se forma una laguna impresionante y además en esta zona de ahí, tanto en Punta Hisopo como aquí en los Micos, es una reserva. Y acá tenemos una gran variedad de fauna, sobre todo de aves, que cuando usted va haciendo el recorrido, porque no me ajustó el tiempo para hablarles del campamento, pero en el campamento incluso, incluso ustedes de los que están aquí pueden llegar al campamento, allá nosotros proporcionamos el hotel, el transporte, la alimentación, todo lo que es la evaluación médica, el plan de alimentación, el plan de ejercicio y también ofrecemos los tours, va dentro del mismo paquete, así como nos tienen aquí bien consentiditos, así también tenemos consentiditos en tela. Nosotros, bueno, yo me siento muy honrada de la invitación, muy agradecida de que me hayan invitado a ser parte de la familia CISDED y desde Honduras le mando muchas gracias, les dejo con lo mejor que Dios me ha regalado, que es mi familia. Un aplauso para la doctora Robinson. Séptimo Congreso Internacional Médico Científico y de Desarrollo Empresarial CISDED